¿De verdad considera usted, señor ministro, que el problema de la educación en nuestro país es que los profesores y las profesoras están mal formados cuando ustedes han despedido a 25.000 docentes en los últimos años? Muchas gracias, señor ministro. Adelante. Señora presidenta, señorías, buenos días. Señoría, yo no considero que el sistema educativo español tenga un problema. Creo que tiene un desafío. Repensar la educación y transformar el modo de enseñar para cambiar el modo de aprender, y especialmente en la competencia digital. Y su segunda afirmación es rigurosamente falsa. Mire, en el peor momento de la crisis, en el curso 2012-2013, el profesorado de enseñanza del régimen general alcanzó los 665.334 puestos de trabajo. Los datos avanzados del curso 16-17, los últimos de los que disponemos, llegan a 695.598, es decir, 30.000 profesores más. Por tanto, en estos momentos hay muchos más profesores que en el peor momento de la crisis. Gracias, señoría. Muchas gracias. Señora Belarra, adelante. Gracias. Mire, hoy me va a permitir que le hable no como diputada de este grupo confederal, sino como educadora, que es lo que soy. Y yo me enamoré de la educación viendo como compañeros y compañeras se dejaban las tardes, las noches, los fines de semana preparando clases para ver cómo podían motivar y hacer pensar a sus alumnos y alumnas corrigiendo trabajos fuera de su horario de trabajo, o incluso gastándose su dinero en cursos como los de lengua de signos que necesitaban pero que la administración no les daba. Y todo eso lo hacían por vocación y por puro compromiso con su profesión. Me enamoré de la educación también en clases como las de psicología de la educación, en las que entendí que la escuela, la única escuela que es capaz de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas de nuestro país, es la escuela pública. Por eso, que alguien como usted, que lleva en política desde el año 82, desde que tenía 26 años y dudó mucho que haya pisado nunca un aula de una escuela pública de nuestro país, no le voy a consentir que le falte al respeto a los profesores y profesoras de nuestro país, porque ellos no son el problema de la educación en nuestro país. El problema de la educación en nuestro país se llama Partido Popular, porque es el Partido Popular el que ha desmantelado la formación permanente del profesorado. Ustedes han recortado un 95% la formación permanente del profesorado. Y ahora nos viene con el cuento del MIR educativo cuando lo que quieren es pagarle menos a los profesores y profesoras nuevos. Le dicen MIR educativo cuando lo que quieren decir es profesorado low cost. Ustedes han dejado la inversión en educación en un 3,8% del PIB, que es una cifra absolutamente ridícula. Y siempre sin tocar la inversión en la educación privada, que esa sí es la que les gusta. Porque su modelo educativo es el de la señora Esperanza Aguirre y Lucía Figar, que le pagaban a la púnica para desprestigiar a la marea verde en Internet. Y eso es una vergüenza. Ese es su modelo educativo. Ustedes están usando el Pacto de Estado por la Educación para blanquear la LOMCE, para seguir aplicando la LOMCE. Hágale caso de una vez por todas a la comunidad educativa. Póngase del lado de la escuela pública. Deróguela al LOMCE y aumente la inversión al 7% para colocarnos, esta vez sí, a la cabeza de Europa en algo bueno. La España de hoy se lo agradecerá, pero sobre todo, quien se lo va a agradecer es la España de mañana. Gracias. Señor ministro, adelante. Me alegro que no haya vuelto usted a hablar de los 25.000 profesores. Una vez que le he dado las cifras reales, ahora ha visto usted que lo que usted planteaba en su pregunta era falso. Pero mire usted, señoría, su discurso es un discurso anticuadísimo. Usted, que es tan joven, tiene un discurso viejísimo. Ese discurso puede haber usted hecho en el año 2012, 2013, los años de la crisis. De la crisis, por cierto, debida a esos señores de ahí, a los que su líder todos los días intenta hacer requiebros para ver si hace un gobierno con coalición. Los responsables, con esos. Pues bien, señoría, digo que su discurso es antiguo porque todas las medidas que se tomaron, señoría, han sido derogadas. Y usted lo sabe muy bien. Sí, le voy a explicar. Fíjese si lo sabe bien. Fíjese si lo sabe bien. ¿Qué votó su grupo parlamentario al Real Decreto Ley 6 barra 2017, señoría? ¿Qué votó? ¿Se acuerda usted? Votó que sí. ¿Por qué votó que sí? Porque ese decreto ley permitía crear profesores, plazas de docentes. Y ustedes votaron que sí. No votan ustedes casi nunca con el gobierno. Votaron que sí, porque sabían que era positivo para la gente. Y ahora me dice usted, entre otras muchas cosas, me habla usted de los MIR. Está usted en contra del MIR educativo, que creo que es una buena propuesta que ha surgido, además, al calor de lo que ha habido en la subcomisión encargada del tema. Pues mire usted. Punto 145, señorías, de su programa. Punto 145. Usted habla de amplio periodo de práctica. Su programa. Es decir, cuando usted lo dice en su programa, cuando usted quiere un MIR educativo en su programa, es bueno. Y cuando lo propone el gobierno, es malo. Señoría, maniqueísmo, señoría, no. Señoría, su programa, señoría. A ver si se lo lee y hace caso a él.